Se lo damos en 3, 2, 1 1, 2, 1 Tú dices representa algún lugar Pero eso no representa emblemas Eso no representa emblemas Lo representa un bien en mis temas Pasa que tenía esquizofrenia En cambio de escribir me hice más temas Tienes men, lo aproveché demasiado bien Pero tú nunca lo entenderás Porque no sabes de R.A.P De R.A.P te digo las verdades Tú no sabes de las casualidades Este tiene esquizofrenia A cual de las personalidades Le hablas, lo vengo rapeando Sabes, ya ahorita te comento A tus palabras Piensas que eres el mago, no eres el Dios Ya te enfrentas a diablas A diablas, pero no me pareces Yo la tengo bajo diablas Bajo diablas, tengo jeba Mientras vos también me hablas Así lo digo papi Y el tito suma Yo te dije que el tito Sube más que el humo Cuando suma Porque me sentaré En la misma de esa capela Y cae Yo vengo rapeando Pero es raro Yo te tiro algo Porque sabes que declaro Esas tablas que tú dices Que van contigo Sabes que ya sean Mucho tiempo te golpearon Y yo digo todo lo que yo te hablo Porque sabes que ahorita Vengo y yo te desmascaro Pero no me importa Si yo con eso Es un risto Porque lo pongo listo Porque soy el diablo ¡Tiempo! Jurado A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Réplica! Ey, ey Mano arriba, mano arriba Mano arriba, mano arriba Se lo damos en 3, 2, 1 ¡Tiempo! Yo te voy a terminar Acá dentro de los patrones Eso me queda una bala Y yo no tengo más opciones Yo te mato dentro de los renglones Soy el dueño de tus problemas Y asesino de soluciones Tu asesino soluciones Y eso te peta No hables de balas Si tengo la escopeta Yo que yo soy más cabrón Voy a descer mi capitanía Como en el Barça Lo hace cuyol ¡Cállate a idiota! Así no lo hace hacer Yo te tiro ahorita Sabes, con el placer Si tú eres puyol Sabes que hay un nivel Yo tengo chica Y soy un mono con gran poder ¡Cállate a un buen poder! Pero eso no va a ser algo Que yo pueda perder Porque no lo vas a lograr Yo sí voy a coronar No tengo el COVID Pero estoy acostumbrado a campeonar Y así idiota Pero sabes que mantienes Tú no tienes COVID Y estoy acostumbrado a matar a 19 ¡Oh! No importa si es la endemia Es la pandemia que viene Última Última A 19 Pero que vengan 100 Me conformo con los 29 Flow que tengo Cada día que me mantengo Eso no importa si es tri Y solamente equipo Lo que den tiempo ¡Tiempo! Fantástico, jurado ¿Tienes sobrevicto? Jurado, ¿lo tienes o no? Jurado de Straseneca En 3, 2, 1 Tito Mike Tito Mike Como semifinalista Un aplauso para todos A gente